Realizará el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro jornada extraordinaria de vacunación en unidades de medicina familiar. El Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad hizo un llamado a la población derechohabiente para que acuda a su unidad de medicina familiar a completar esquemas de vacunación, en especial niñas y niños. Del 19 al 21 de abril se llevará a cabo la jornada extraordinaria de vacunación en las medicina familiar número 8, 9, 13, 15 y 17 en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El instituto resaltó la importancia de acudir con la Cartilla Nacional de Vacunación para que el personal de salud pueda verificar sus esquemas con el fin de que todos los integrantes de la familia estén protegidos contra enfermedades como la poliomelitis, tétanos, hepatitis B, rotavirus, neumococo, sarampión, entre otras. Desde el nacimiento hasta los seis años de edad es necesario que niñas y niños sean vacunados con la finalidad de brindarles la protección necesaria para un estilo de vida saludable, por lo que se aplicarán las vacunas como hexavalente, triple viral y doble viral. El Seguro Social exhorta a la población a que acuda a módulos de prevenims para llevar a un control de su estado de salud y que el personal médico les realice las acciones para identificar a tiempo enfermedades crónico-degenerativas. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.